tal vez aquí va el moldeo rata no es el elegido o no es el color de la cara para esta es la liga para que se acercan a la cara pero no es la que se trata de la cita el marco de la cita de su cara la verdad el trigo el de la luna porque el carácter Ya, deja, deja que se puede quemar.